Nadal y el serbio Novak Djokovic, número 2 de la ATP, se enfrentaron en Bogotá en un duelo de exhibición en el Coliseo del Campín. Nadal y Djokovic se volvieron a enfrentar en menos de 24 horas. El serbio venció al español en la final del INDES. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el encargado de lanzar la moneda para detener al saque inicial. El juego de hoy contó con la magia de los dos mejores del planeta. El duelo fue parejo con jugadas de fantasía que hicieron de gran esfuerzo. Los dos fenómenos del deporte de blanco también hicieron su show. Cuando las jugadas polémicas aparecieron en el juego, Djokovic recibió el plato al juez para que lo favoreciera. El serbio se ganó el cariño de los niños, pues sorprendió a este cabrón con una mini raqueta que le dio como regalo. Un obsequio que definitivamente nunca olvidará él. Y hasta la falta de luz hizo parte del repertorio en el Coliseo del Campín. Lo dejaron a oscuras la cara. Djokovic no solo demostró su bien tenis, sino que calentó el ambiente de la fría capital como animador del certamen. El partido de revancha lo ganó Nadal en dos sets con registro de 7-6 y 6-3. Pero el resultado fue lo de menos, porque los bostonistas dejaron una inmensa huella en Colombia con su espectáculo y su efectividad. Sin vosotros todo esto sería imposible. O sea que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado de que hemos llegado aquí a Colombia. Gracias y espero veros pronto otra vez. Gracias Colombia. Gracias a Nadal por haber venido de Colombia. Justamente en el Coliseo del Campín está Octavio Mora con todos los detalles de este espectacular juego. Octavio, buenas noches. Adelante. Hola Carlos Alberto, muy buenas noches. Pues fue un rotundo éxito esta presentación de Nadal y Djokovic. La raqueta número uno de Colombia es Santiago Giraldo. ¿Qué impresión se lleva usted de estos fenómenos del tenis? La verdad fascinado. Creo que un evento espectacular. Esto va a haber un antes y un después de este evento para el tenis, para el deporte. Para mostrar esa cara amable y pujante de Colombia. Traer a estos dos cracks en este momento es impresionante. Entonces muy contento y muy orgulloso. Gracias Santiago. Justamente hoy tuvimos la oportunidad de compartir con Novak Djokovic y con Rafael Nadal una clínica que ofrecieron a niños y adultos. Y así lo apreciamos. Rafael Nadal y Novak Djokovic impresionaron por su sencilla y espontaneidad. Pelotearon con niños y adultos por cerca de una hora. A pesar del cansancio de su viaje entre Estados Unidos y Bogotá. El serbio Novak Djokovic no solo se mueve con destreza en la cancha. Hoy también mostró sus aptitudes bailando salsa. Después le tocó el turno a Nadal un poco más duro para coger el paso. Pero por su permanente disposición para atender a los aficionados y para firmar autógrafos se ganó el cariño y la admiración del público. Especialmente de los chicos. Pues la verdad conseguí el autógrafo y siento que es como una experiencia a nivel emocional y profesional para mi juego. Con Nadal. No, pues súper chévere, me gustó mucho. Para ellos jugar frente a Nadal y Djokovic será un recuerdo inolvidable. Amigables, chéveres, que juegan bien. Son muy carismáticos, los dos tienen una forma de ser muy extrovertidas. Nadal y Djokovic se confesaron complacidos en Colombia y prometieron que muy pronto volverán. Bueno, este martes muy temprano a las 6 de la mañana, tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal se dirigen a Miami, donde comienzan otro torneo, porque es así, es vertiginosa su carrera. Con los mejores tenistas del mundo, Octavio Mora, Noticias Caracol. Noticias Caracol.